y yo quería que tuviese un sabor a liberación. Así define Álvaro Fraile su última muestra, Excita, una colección de ilustraciones digitales inspiradas en los grandes clásicos de la literatura. Una colección de ilustraciones que he hecho yo basándome en frases de ilustres literatos, bueno, pues de la literatura universal. Son frases escogidas desde la emoción, desde aquello que me provoca, desde aquello que me despierta o me emociona, porque creo que hay en los clásicos un sabor muy grande y muy excitante, por usar la palabra que da título a la exposición, que olvidamos, que estamos en la era de las frases hechas y de las frases de psicología barata, por decirlo de alguna manera, y hay frases muy poderosas de nuestros clásicos. Entonces en esta exposición van a poder ver algunas de ellas, las que a mí más me provocan. Expresiones, frases, textos que cobran vida en una exposición muy visual, pensada para remover nuestros sentidos, para excitarnos. Se llama Excita precisamente porque quería hacer un juego de palabras entre, son citas escogidas y el famoso Ex Libris, que significa entre libros, y surge una palabra maravillosa, que es de lo que yo quiero hablar, aquello que te excita, aquello que te pone, aquello que te remueve por dentro. Solo el que intenta el absurdo es capaz de liberar lo imposible. Muerta la belleza, retorno al negro caos. La vida es corta, viviendo todo falta, muriendo todo sobra. Citas firmadas por Calderón de la Barca, Juan Ramón Jiménez o Miguel Hernández. No tengo ninguna favorita, sí que hay algunas que me conmueven o me gustan más. De las últimas que hice es justo, mira, la que tenemos aquí y no está preparado, que es de Lorca, que dentro de un poema y sacado de su contexto dice quiero llorar porque me da la gana. Yo creo que también habla toda esta exposición de aquellas cosas que nos emocionan porque tienen que emocionarnos, reivindicando la emoción como un valor. Y esta de Lorca me gusta mucho. Me gusta mucho Machado. Hay una cita que usé que dice que si es bueno vivir, todavía es mejor soñar. También es una reivindicación para vivir la vida aspirando a algo más, a creértelo, a crecer, a soñar alto. Y yo creo que estos autores, que son mucho más listos que yo y que muchos de nosotros, pues ya lo dijeron hace unos años. Citas que este artista multidisciplinar ha cincado en Segovia transforman auténticas obras de arte con un estilo muy particular. De colores, formas femeninas y sugerentes poses. Y entre todas las piezas, una 100% original. He querido hacer una obra original para esta exposición en la Casa de la Lectura en Segovia. Por pura ilusión y por aportar algo más de valor a esta exposición. La pueden ver. Le he puesto un título, está exenta de texto, no tiene una cita, pero sí que está inspirada en todo el diseño de la exposición. La he puesto de título Me pone el sol, porque también es algo que me excita y además da a entender el significado de ponerlo, de colocar el sol en tu vida. Una llamada a la liberación que nos invita a disfrutar de la vida o a llorar cuando nos dé la gana. Es tan solo una pequeña selección del trabajo de este artista que pueden disfrutar hasta junio en la Casa de la Lectura y de manera ininterrumpida a través de su página web. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!